Noticia buena del día es que llegaron, del día de ayer me refiero, es que llegaron las vacunas para los niños. Pero acá hay un problema, y ya hace varios días lo estoy haciendo notar. Son 4.100.000 niños, han llegado un millón de vacunas. Y supuestamente cada semana van a llegar un millón de vacunas más, pues faltan 3 millones. ¿Se va a poder vacunar en un mes y una semana a 4 millones de niños? Porque no explican cómo va a ser eso. Tendrían que vacunar a los niños para que regresen al colegio. ¿Quién va a mandar al colegio en movilidad pública a sus niños sin vacunar? Eso es lo que tienen que explicar. Porque si van llegando un millón, un millón, un millón, tienen que ir vacunando a los niños, ¿no es cierto? ¿Cómo van a hacer? Porque el niño, a diferencia del adulto, tiene que ir sí, solo, sí, con un adulto a vacunarse. Si el papá trabaja, si la mamá trabaja, el tío, es más complicado, es mucho más fácil para un adulto ir a vacunarse. Un chico de 18 años agarra un taxi, una combi, se va caminando, va a bicicleta y se vacuna. El niño no. Al niño hay que llevarlo. Estar en pleno verano. Chiquito de 5 años, a ver, ponle una cola 3 horas en el verano lo que va a pasar con el chiquito. No es así nomás. No es así nomás. Pregúntale a Quique que tiene a su hijo que es más movido que una mara que brujo. Póngale al hijo de Quique una cola sin cola o con el sol. O sea, no explican eso. Entonces llega el presidente y sigue con su bolero lastimero, ¿no? Que tiene derecho, loño. Es obligación del Estado peruano a vacunar a todos. Como se ha hecho en todo el mundo. El único país donde cada vez que aparece una de estas cuestiones y va y el presidente y tira un floro y tal es en el Perú. Es lo normal, es lo esperable. Para eso pagamos impuestos. Los que pagamos impuestos, ¿no es cierto? Los que no pagan impuestos y van a vacunar a sus hijos tendrían que estar agradecidos con el Estado peruano y con los que pagamos impuestos. Eso es agradecimiento. En mi caso, por dar un ejemplo, yo he vacunado, me he vacunado yo y toda mi familia en Estados Unidos. Yo evidentemente estoy recontraagradecido con el Estado americano porque ellos no paguen impuestos. Yo no soy ciudadano americano. Entonces me han dado a mí, me han hecho un favor. ¿Es cierto? Hay peruanos que viven acá durante años y décadas y nunca pagan impuestos. No quieren pagar impuestos. Entonces esa gente, pese a tener derecho a la salud, tiene que entender que es complicado. Hay un proceso complicado. ¿Por qué? Porque no hay capacidad para vacunar, reitero, un millón de niños en un mes o una semana. Pero escuchemos la declaración. Nosotros al asumir el mandato sabíamos muy bien de que estamos frente no solamente a una amenaza sanitaria, sino también frente a un reto como gobierno. Y es ahí donde teníamos que demostrar que sí se puede. Demostrar que llamemos a las personas que estén comprometidas con este gobierno. Hoy en el Perú, mientras se quiere emordazar al pueblo, esta es una muestra demostrando que los niños sí tienen derecho. Y no solamente tienen derecho a la educación, sino tienen derecho a estar sanos. No solamente tienen derecho a la educación, sino tienen derecho a una familia. Por eso, hoy, con el esfuerzo de todos, yo quisiera saludar al sector de salud. Y desde acá, un saludo a la distancia, a nuestro ministro de salud, al doctor Ceballos. A todos los peruanos, a todos los peruanos, a los ministerios comprometidos, al personal médico, a las Fuerzas Armadas, a nuestra policía, a los hombres y mujeres que saben que primero es la salud del pueblo peruano. Hoy tenemos un desafío para abrir las escuelas. Nos encargaremos como gobierno de ver que las escuelas estén en mejores condiciones sobre la estructura, su techo, su alimentación. Pero el mayor reto, el mayor desafío es tener niños sanos. Estimados padres de familia, yo soy un maestro convencido de que para que el niño aprenda mejor, tiene que estar bien alimentado, tiene que estar sano y tiene que estar en un ambiente saludable. Ese es nuestro compromiso. No vamos a dar marcha atrás en devolverle al pueblo peruano los derechos que hemos venido bregando por años. Por eso creemos importante manifestarles que junto el gobierno a la ciudadanía... A ver, para comenzar hubiera sido, que redecuerde a la gente lo siguiente. Cuando uno trae a un niño al mundo tiene una obligación. La primera obligación del papá y de la mamá es cuidar al chico y darle alimentación, vivienda y vestido. Esa es responsabilidad del papá y de la mamá. De los dos. Si la mamá lo está criando sola, como hay muchísimos casos, es también responsabilidad de la mamá. La primera responsabilidad es tuya. Tú no te pones a traer hijos al mundo para que te los manden el Estado. O sea, eso es algo muy básico. Porque hay gente que cree que el Estado te tiene que dar la alimentación, la vivienda, el vestido, el colegio, la universidad, el seguro. Y todo te lo tiene que dar el Estado. Y no es así. Y no es así. No te puedes poner a tener cuatro o cinco hijos y que el Estado te ponga todo. Porque eso no va a pasar. Entonces después no le eches la culpa de tus problemas al gobernador regional, al presidente de la región, al consejero, al ministro, al congresista. No te pongas a tener hijos sin tener cómo darle comer. O sea, eso es algo muy básico. Dicho eso, la infraestructura escolar es una desgracia porque agarran la plata y se la gastan en el Ministerio de Educación, en asesoría, en consultoría, en mermeladas y en 50 mil estudios que a la hora de la hora no son prioridad. Y no tenemos infraestructura escolar y gasta el Estado en asesorías y consultorías de sabios en todos los ministerios. No hay ningún mérito en importar vacunas. Ningún mérito en importar vacunas. Todos los países del mundo lo han hecho. Es algo normal. Es un proceso sencillísimo, inclusive, de la vacunación. O sea, no es que... Es un logro. No hay ningún logro hacer un colegio. Es sencillísimo hacer un colegio. Que lo hagan. En vez de tirarse la plata en Panamericanos, en Interoceánicas, en oleoductos, en estupideces, ¿no es cierto? En gasoductos, que se gaste la plata, ¿no es cierto? En capacitar a los profesores, que a la hora de la hora también es una inversión. Pero hacer infraestructura, repito, no es ningún mérito. Esto es algo que lo debe conocer un señor que se llama Pedro Castillo Terrones. Y que hay que dar alimentación al niño del colegio. Sí, en buena hora que el colegio le pueda dar un vaso de leche o un batido proteico y tal. Pero que quede clarísimo que ese chico ya debería haber llegado al colegio con un desayuno. Responsabilidad del papá y la mamá. Porque eso es algo que a la gente no se le dice, porque no es popular decirle, hazte cargo a tus hijos. Es bien fácil decir, yo te voy a dar colegio, comida, todo. No es así. Porque si eso fuera así, no habría pobreza en el Perú. Si el Estado te va a dar todo eso, imagínese, mejor no trabajes. Entonces, dicho esto, Mari Carmen habla de apoyar al sector de educación por el tema y la infraestructura. La brecha y la infraestructura. Por supuesto que hay plata en el Perú. Por supuesto que hay plata. Veamos. Hemos tenido una reunión con el ministro de Educación, a quien le agradecemos su disponibilidad de haber concurrido a este pedido, a esta preocupación que hemos tenido los congresistas aquí presentes. Quienes hemos regresado de la región amazónica y que tuvimos la oportunidad de constatar cómo se encuentran las infraestructuras de los colegios de esa región, que realmente están abandonados y que han sido, en estos dos años, no han tenido el mantenimiento debido. En esta reunión hemos manifestado al ministro nuestra disponibilidad de trabajar juntos y de la necesidad sin el requiere de algún proyecto de ley que va a presentar como Minedu, como Poder Ejecutivo, que nos los alcance para poder debatirlo y aprobarlo cuanto antes, siempre y cuando sea para ayudar a este sector que tanto lo necesita. Por otro lado, le hemos manifestado a los congresistas aquí presentes propuestas para que nuestros niños puedan regresar a las aulas de forma presencial y tener los servicios adecuados y unas aulas con infraestructura en la que puedan estudiar. Porque en la realidad, como lo ha dicho el ministro, hay 21.000 colegios que van a colapsar y sabemos que en estos dos años han estado totalmente olvidados. A ver, y el ministro Cerna, el ministro de Educación, que insisto, tiene que aclarar el tema de cómo va a ser la vacunación, porque lo primero que tiene que decirle al señor, oye, Sebabios, ¿me vas a vacunar a los niños para que vengan al colegio? Tiene que aclarar ese tema. No puede decir, van a venir, van a venir, si él no tiene certeza de que van a ser vacunados los niños. Pero hablando del tema de la infraestructura, en el Perú sobra la plata, sobra la plata para hacer infraestructura escolar. Y devuelven los municipios ejecuciones que tienen que ver con obra pública, devuelven los gobiernos regionales y en el sector de Educación hace años que sobre el dinero. Por si acaso, no es de este gobierno nomás, pero escuchemos al ministro Cerna. Señalar que nuestra visita tiene un afán estrictamente de trabajar en forma conjunta por el desarrollo de la educación. Estamos en emergencia sanitaria, pero también estamos en emergencia educativa. Y la necesidad es apremiante efectivamente de una deuda histórica que se tiene con la educación. 111 mil millones de soles para cerrar la brecha de atención de la infraestructura. En ese sentido, nos preocupa iniciar el año escolar 2022. Y ahí la buena disposición que yo agradezco de la presidenta del Congreso a efectos de colaborar y hacernos llegar algunas opiniones, algunos puntos de vista respecto a lo que nosotros ya venimos haciendo en el sector de Educación. La situación de las aulas prefabricadas, la situación de que lleguen los abonos a los directores lo más rápido posible, que se haga el costeo en las direcciones regionales a efectos de saber cuántos docentes más se requiere para tener la posibilidad en la etapa de racionalización, también ver las condiciones para que sea la región que se beneficie. Estamos trabajando fuertemente el tema. A ver, hay que tener mucho cuidado con esas obras prefabricadas de colegios. Eso es una cuestión temporal, porque un drywall no se lo puede dejar ahí 10 años a los niños. Aclaro ello. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.